¡Hola gente! Por fin está acabado mi ordenador. Intentaré no modificar nada en al menos 6 meses, ya que al final me llevo más tiempo armando y desarmando el ordenador que disfrutando de él. En todo este tiempo el ordenador ha ido genial, y eso que gran parte del tiempo el radiador de la gráfica, o sea el radiador trasero, no tenía ningún ventilador, ya que estaba esperando 3 ventiladores idénticos a los frontales que había pedido en Aliexpress. Bueno, y retomando la instalación desde el punto que se quedó en el vídeo anterior, pues lo primero que hice fue cortar el metraquilato superior para poder poner la botonera. Esto, como ya dije en el vídeo anterior, es más bien paciencia. Después de dejar esto terminado, me decidí por recolocar las bombas de agua, ya que estaban sobre las planchas de metraquilato y con la vibración de las bombas esto generaba un sonido de fondo bastante molesto. Ya pensé antes de ponerlo ahí que esto podría pasar, por eso pegué las bombas al metraquilato y dejé los tubos larguitos para poder llegar al final del perfil metálico en caso de necesitarlo. Después de colocarlo en el perfil metálico, tengo que decir que no hace ningún ruido, es totalmente silencioso, así que creo que ha sido una mejora notable. Por el momento lo he vuelto a pegar con cinta adhesiva de doble cara, pero si veo que se despega quizás lo atornille al perfil metálico y así no tengo que preocuparme nunca más. Cuando acabé con esto, mi intención era poner los tres ventiladores que faltaban, es decir, los ventiladores que faltaban en el radiador de la gráfica. Y aquí vino mi sorpresa. Había pedido los ventiladores con el conector erróneo. Y es que no pensaba que este modelo de ventilador lo abría con diferentes conectores, así que como siempre me fui al Express, busqué este modelo y pedí los más baratos. Esto me valió como recordatorio de que siempre hay que leer bien la descripción. Y obviamente después de esto tuve que pedir los ventiladores correctos. Ya veré si estos ventiladores que pedí por equivocación podré modificarlos o no. Después de esta decepción, me puse a ordenar un poco los cables y ver dónde sería mejor colocar el hub de los ventiladores. Después de darle muchas vueltas, me di cuenta que el mejor lugar era en la parte superior de los radiadores, es decir, al lado de la botonera de encendido. ¿Y por qué este era el mejor lugar? Era el mejor lugar porque los cables de los ventiladores no son demasiado largos. Y colocándolos ahí, no tendríamos ningún problema de distancia con ninguno de los nuevos ventiladores. En segundo lugar, los cables tienen que viajar menos, con lo cual facilita la administración de los mismos. Y como tercer punto, colocarlos ahí dejaría el montaje más limpio de cables, ya que toda la parte inferior ya tiene cables y muchos tubos. Pero a pesar de todo esto, ponerlo arriba era imposible si no volví a hacer otro metraquilato y moví a la botonera hacia un lado. Esto ha pasado por no hacer una buena planificación, ya que quería dejar por concluido mi ordenador y no pensé en todas las opciones, simplemente fui colocando cosas sobre la marcha. Así que de momento lo dejaré alojado en el perfil inferior donde está el tanque sujeto. Ya veré en el futuro si me decido volver a cortar el metraquilato. Después de esto, estoy utilizando el ordenador así durante unas dos semanas. Y cuando llegaron los ventiladores, los puse inmediatamente, ya que estaba deseando dejar por terminado mi ordenador. En este tiempo he estado haciendo muchas otras cosas, pero una de ellas fue hacer una especie de mesa para aprovechar la esquina de la habitación, ya que era un espacio casi perdido, el cual ahora tenía que utilizar para colocar ahí mi descomunal ordenador. Ya que me ocupaba prácticamente toda la mesa que generalmente uso para trabajar. Así que con esto queda concluido mi ordenador. Os dejaré aquí una lista con todo el hardware de mi ordenador y las piezas utilizadas para refrigeración líquida, ya que en el vídeo anterior ya me preguntasteis por esto. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!